que varias bancas legislativas sean asumidas por los respectivos suplentes. Este martes fue la sesión de la Cámara de Senadores y allí justamente tomó promesa la primera suplente de Ernesto Talvi que recibimos hoy aquí a la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti. Buenos días, Carmen. Gracias por venir. Primera vez además aquí en Desayunos Informales. Sí, creo que es la primera vez. Tuve alguna nota, pero no en estudio. Bien, bienvenida. Bien, ¿te imaginabas ocupando este cargo hace un año atrás? No, la verdad que no. Estaba lejos de estar en el escenario de posibilidades. Yo vengo de fuera del sistema político, llevo ya unos 15 años trabajando en temas sociales, pero siempre desde la sociedad civil. Y bueno, la verdad que un poco la vinculación a la política se dio de forma casi que natural. Me incorporé al equipo de Ernesto Talvi cuando estaban buscando a personas que estuvieran en el equipo de discapacidad. Y bueno, ahí fui trabajando en distintas áreas. Y bueno, un día... ¿Qué hacías para la gente que no sabe tanto de lo que era tu actividad previa a ingresar en la política? Sí, yo trabajé en temas de educación. Trabajé en una fundación que se llama Riching You, que trabaja en educación en contexto crítico, que seguramente la hayan escuchado nombrar. Trabajé también en Grupo Disco, en el área de relaciones institucionales, o sea, de la pata de la empresa. Fui directora ejecutiva del Sistema B, que no sé si conocen hablar, si han escuchado hablar de las empresas B. Las empresas B son empresas que buscan resolver problemas sociales o ambientales, pero desde la lógica de la empresa, ¿verdad? Los problemas que tenemos en la sociedad históricamente los atendía el Estado y los atendían las organizaciones de la sociedad civil. Las empresas B o las empresas de triple impacto son empresas que comparten los mismos propósitos que, digamos, que estos desafíos que busca resolver el Estado de la sociedad civil, pero desde la lógica de la empresa. Y después trabajé en el exterior unos cuantos años en Estados Unidos en temas que tenían que ver con inserción laboral, de personas con barreras al ingreso. Yo trabajaba para una organización de la sociedad civil que contrataba con el gobierno americano, capaz que se acuerdan lo que fue la reforma en el 96 de Clinton, que se llamaba Welfare to Work. O sea, un montón de gente que estaba recibiendo incentivos monetarios que, bueno, el gobierno entendía que tenían condiciones de trabajar. Y en ese momento se crearon algunas empresas con fines de lucro que empezaron a capacitar a esta gente de la periferia. ¿Y qué pasó? La verdad que no les estaba yendo bien, no les iba muy bien. ¿Por qué? Porque no entendían la cultura de estas personas, muchas veces no entendían los países de origen, ¿no? Son áreas con mucha, alta población de inmigrantes. Y ahí se creó esta alianza de organizaciones de la sociedad civil para la cual yo trabajaba, que lo que buscaba era, de alguna manera, generar las sinergias entre las pequeñas organizaciones barriales. A mí me tocaba el Bronx, el Harlem, el Cypress Hills, que no tenían capaz la capacidad como para contratar con el gobierno americano, ¿no? Responder a pliegos, licitaciones y demás. Pero que tenían esta ventaja de conocer muy bien a las poblaciones con las que trabajaban, de estar insertos en los barrios hace mucho tiempo. Y, bueno, ahí trabajé fundamentalmente con inmigrantes latinos, que, bueno, muchos no sabían hablar inglés. Entonces, el desafío era cómo hacemos para conseguirles trabajos con esta barrera tan grande, ¿no? Acá en Uruguay no nos encontramos generalmente con inmigrantes que vengan con esta barrera. Y después, cómo hacemos para buscar trayectorias laborales en donde puedan progresar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un área en donde vimos que estos inmigrantes podían manejarse bastante bien eran lo que tenía que ver con los cuidados. Y a veces pasaba que, bueno, conversábamos con una persona mayor americana que no sabía una gota de español y hablábamos con una latina que estaba cuidando a esa americana y no hablaba una gota de inglés. Y, sin embargo, generaban un vínculo buenísimo y esa persona iba teniendo una proyección de carrera positiva. Y, bueno, fue muy interesante. Fueron años de mucho aprendizaje. Trabajé un poco también en lo que tiene que ver con Katrina. No sé si se acuerdan, el huracán de Katrina. Ahí nos contrató una organización en Nueva Orleans que lo que buscaba era, bueno, cómo repensamos, cómo trabajamos con las universidades, cómo trabajamos con el sector privado y cómo trabajamos con todo lo que tiene que ver con justamente inserción laboral desde el Estado para redinamizar, digamos, una zona que fue devastada por... Sí, después de esa catástrofe. ...por esa catástrofe, exactamente. Senadora Colorado Sanguinetti, pero nada del expresidente. Nada del expresidente. Porque uno asociaría así, lineal, la política uruguaya más, ¿no? Sí, 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 tal cual. Yo me pasé mi infancia queriendo... ¿Aclarando? Aclarando, claro, sí, sí, sí. No soy la hija. No soy la hija, no soy nada. De hecho, ayer en una radio estuvieron debatiendo sobre si era algo o no era algo. Ah, mirá. Y justo hoy de mañana les tuite y les aclaré que no, somos de dos ramas diferentes. Aparentemente hay un pueblo en Italia en donde casi algo así como el 90% de la gente se llama Sanguinetti. Sanguinetti, claro. Pero bueno, no somos parientes. No son nada bien. Y después tuviste un cambio en tu vida familiar que también te llevó a trabajar, informarte, a capacitarte en otros temas. Sí, yo tengo una hija que está por cumplir cinco años que tiene síndrome de Down. Y bueno, digamos, a raíz de la llegada de Isabel, a mí se me, como que empecé a darme cuenta de que, bueno, todo lo que tenía que ver con discapacidad, si bien había trabajado en temas sociales durante mucho tiempo y si bien creo que, bueno, soy una persona sensible a estos temas, era una temática que me resultaba totalmente ajena, ¿no? Para empezar, yo me enteré de que Isabel tenía síndrome de Down en el embarazo y bueno, ya ahí hay un, yo creo que hay un tema pendiente como sociedad acá en Uruguay que ojalá pueda trabajar en eso, que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer y de la pareja a la hora de tomar una decisión sobre qué va a hacer con ese embarazo. Y estás trabajando en una ley, ¿no? Sí, en realidad eso se va por, sí, yo entendía, por ahí se encontró con alguna nota que yo decía un proyecto de ley cuando no conocía tanto, todavía estoy en este proceso de aprendizaje, probablemente sea por decreto. La idea es copiar lo que se hace en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde en el centro de salud hay una persona que está capacitada en lo que tiene que ver con qué es el síndrome de Down y cuáles son las condiciones y qué les pasa a las familias cuando reciben a una persona, a un bebé con síndrome de Down. Porque lo que sucede hoy en el Uruguay es que uno en el diagnóstico prenatal le cuentan una parte de la historia, ¿verdad? Que tiene que ver con la discapacidad intelectual, que bueno, que es cierta, con las posibilidades altas de cardiopatía. Mi hija Isabel tuvo cardiopatía, de hecho llevamos algo así como cinco operaciones ya a esta altura. O sea, le cuentan todo lo que tiene que ver con los desafíos que existen y son reales y es verdad, no hay que endulcorar la realidad. Pero después uno se pone a hablar con las familias de las personas con síndrome de Down y es como que te cuentan una historia que es absolutamente diferente. Yo lo que sentía en el embarazo era, acá no hay como conexión, eran dos realidades paralelas, ¿vieron? Cuando uno se ve una película y habla con una persona y otra y parece que hubieran visto una película diferente. Y bueno, ahí me puse un poco a investigar, hoy en día tenemos esto de las redes que te permite llegarle a mucha gente para ver cómo se hacía en otros países. Esto sería, la idea tiene que ver con el empoderamiento, o sea, que la mujer y la pareja decida desde un lugar de libertad. Hoy entiendo yo que decide desde un lugar de mucha presión por un sistema que asume que uno va a terminar ese embarazo porque la realidad es que... Falta información. Falta información y hoy en Uruguay el 97% de las personas terminan esos embarazos. Sí, bueno, y el rejuicio... Una de cada Isabel que nace, nueve no nacen. Exacto, exacto. Entonces, bueno, simplemente es visibilizar, empoderar a las parejas y que tomen la decisión con todas las cartas sobre el tema. No, no, tú decías que de algún modo esa falta de información induce al aborto en esos casos. Sin duda, sin duda. Y no entramos a consideraciones ni morales, ni simplemente que esa decisión... Sin juzgar, sin juzgar. Sin juzgar, simplemente yo lo que observé y lo digo en primera persona porque lo viví es realmente esas personas hoy no están tomando la decisión empoderadas porque le cuentan una parte de la historia. Lo ideal sería, yo de hecho he tenido, me reúno frecuentemente con una genetista, la doctora Baglio, no tenemos investigación hecha en Uruguay sobre, por ejemplo, qué opinan las familias. Hay una persona en la universidad, perdón, en el hospital de Massachusetts que lleva una vida investigando estos temas y tiene investigaciones muy valiosas, muy relevantes, pero bueno, son americanas, ¿no? Lo ideal sería, ojalá, y como en tantos otros temas en Uruguay nos falta investigación, que, bueno, que las personas que estén informando a esas parejas remitieran a la información local. Y ojalá podamos eventualmente realizar esas investigaciones. Como, por ejemplo, hay una, creo que la cifra está en el 97% de los adultos con síndrome de Down se reconocen felices. Por ejemplo, el índice de felicidad está por encima de las personas que no tenemos síndrome de Down. Las familias, todas, no me acuerdo ahora el porcentaje, pero un porcentaje muy significativo dice que, bueno, que esto fue una cosa positiva para esas familias. Hay cada vez más elementos que demuestran que incorporar los equipos de trabajo da resultados positivos en todo el resto del equipo. Exacto, exacto. Yo lo que digo, lo que observo muchas veces, no solo con mi hija Isabel, pero seguramente si hay familias que tengan vínculos con personas con síndrome de Down, es hay algo como del logro de transformar como la energía. Es como ahí ellos logran una cuestión que tiene que ver como con, primero cuando uno entra a un lugar y dice, ¿para qué mala onda que hay acá? Bueno, esto es lo contrario. O sea, yo lo que siento es que Isabel y tantas personas con su condición logran sacar como lo mejor de uno, ¿no? Y seguro a nivel laboral, a nivel educación también, que ahí estamos en el DEB en Uruguay, todavía nos falta. Yo te iba a preguntar porque trabajás mucho con educación, con política social, con discapacidades, y cómo es la inclusión en este país, sobre todo en la parte educativa, ¿no? Donde los niños tienen que ir a clase. Totalmente, sí, en Uruguay... Y si el adulto a veces no sabe cómo manejarse, ¿cómo se maneja un niño? Bueno, ahí tocaste varios temas. Yo creo que los niños en general lo naturalizan absolutamente. De hecho, hijos de amigos nuestros, cuyos padres, o sea, nuestros amigos tomaron la decisión de no explicarles que Isabel tenía síndrome de Down, por ahí se enteraron cuando Isabel cumplió dos, tres años. O sea, los niños en general lo naturalizan. Y naturalizan también cuestiones como, por ejemplo, que capaz que sacan la lengua, cosas así, y le preguntan con naturalidad. Y eso está bueno que también los padres digan, capaz que uno cuando es recién chiquita, bueno, uno se mortifica, después uno lo naturaliza, sí, viste, saca la lengua, viste, ¿por qué tiene esta cuestión? Y yo creo que los niños en eso son nuestros grandes maestros en inclusión. El tema son los adultos, ¿no? En los adultos lo que nos sucede hoy es que quienes estamos, quienes somos adultos y estamos tomando decisiones con respecto a educación, no nos criamos en escuelas inclusivas. Con lo cual, para nosotros, nos genera un tema la discapacidad. O sea, yo hablo en primera persona, antes de que naciera Isabel, a mí una persona con síndrome de Down me generaba inquietud. No sabía mucho cómo pararme, qué decir, no me resultaba natural. Y bueno, y eso sucede. Entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que nos queda un camino enorme por recorrer. Hoy en las aulas hay un montón de familias que tienen un recorrido largo para lograr que un centro educativo reciba a sus hijos y que los reciba y que los potencie, ¿verdad? A veces nos enteramos de personas que tuvieron la experiencia de que, bueno, un niño completó o avanzó por su trayecto educativo, pero bueno, sentado en el fondo, sin lograr aprendizajes significativos, ¿no? A mí me pasa que, bueno, trato de ir bastante a cursos de estos temas de lo que tiene que ver con diseño universal, de aprendizaje, todos los conceptos, ¿no? Que están vinculados a la educación inclusiva, no tanto por lo que aprendo en los cursos, sino para conversar con maestras, con directoras, de cuál es la realidad que hay en terreno. Y, bueno, muchas veces pasa esto, ¿no? De que los niños son como de alguna manera recibidos, pero no tienen una educación de calidad. Y para tener una educación de calidad tenemos que tener los apoyos necesarios, ¿verdad? Y tenemos que también, yo creo que, como sociedad, entender que la educación inclusiva mejora el nivel de la educación para todos. ¿Cuál es una cuestión que yo escucho? A veces es, qué bueno que la escuela de mi hijo sea inclusiva, pero que no le toque la clase de mi hijo. ¿Cuál es el pensamiento que está detrás de eso? Y si le toca a un niño con síndrome de Down en la clase de mi hijo, la maestra se va a distraer, porque va a estar todo el día pendiente de ese niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sabemos hoy? Que el apoyo, en realidad, el apoyo idóneo no es al niño, es al docente. O sea, lo ideal sería que el docente que tiene en su clase varias inclusiones tenga y reciba un apoyo necesario para hacer esas inclusiones de manera exitosa. Pero lo otro que sabemos, y acá la gente que está interesada, los invito a mirar un informe de la Fundación Alana, que es una fundación brasilera, que tiene mucho dinero, y contrataron a una persona de la Universidad de Harvard, del Departamento de Aprendizaje Diferenciado, y miró algo así como 250 estudios en 25 países. Y los resultados son contundentes. O sea, no hay nada para perder para todas esas personas que tienen la inquietud de, bueno, mi hijo se va a ver perjudicado por tener un niño con síndrome de Down, por ejemplo, o con cualquier otra discapacidad. No, no hay nada para perder. Y está todo para ganar. Y no solo para ganar en lo que tiene que ver con la empatía, todas estas cuestiones más humanas que uno capaz que naturalmente entiende que son beneficios. También en lo académico. ¿Y por qué en lo académico? Y bueno, porque un docente formado en inclusión tiene la capacidad de ver rápidamente cómo aprenden los distintos niños. Y los niños sin discapacidad también aprenden de mal. También son todos distintos. Exacto. Y si uno habla con una maestra que tiene 40, 50 años en ejercicio, te dice, y cada vez son más distintos, ¿verdad? A veces pareciera que se le enseña para el niño promedio. Ese niño promedio no existe. Hoy tenemos un montón de niños con hiperactividad, un montón de niños con exceso de pantallas que no pueden... Bueno, Carmen, y metiéndonos un poco en el tema de educación general, que también es este. Sí. Y a través de eso, en esta ley de urgente consideración, que tiene un capítulo muy importante dedicado a la educación y que a su vez en la propuesta que hizo sobre el borrador del Partido Colorado, también hay un montón de modificaciones en el capítulo de la educación, ¿no? Sí. Porque uno de los problemas que ha tenido la educación en general es justamente estar pensada para un alumno promedio. Exacto. Cuando somos todos distintos, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, ¿cómo la ley puede apuntar a transformar eso? Bueno, seguramente lo hayan escuchado a Ernesto Talvi en la campaña hablar un montón de veces de los 136 liceos. Y eso es exactamente responder a tu pregunta. Tiene que ver con entender de que ese alumno medio no existe y que en determinados contextos de nuestro país tenemos realidades que requieren un abordaje diferente al abordaje común, ¿verdad? Entonces, esos liceos, modelo, digamos, que ya tenemos unos cuantos ejemplos hoy en Uruguay, ¿qué es lo que hacen? Y bueno, extienden el tiempo educativo, tienen una fuerte alianza con las familias porque entienden que la alianza con las familias es clave y es decisiva para lograr, digamos, para lograr el éxito educativo. Nosotros también, desde el Partido Colorado, venimos trabajando en el tema de educación ya desde hace mucho tiempo. Hubo un proyecto de ley en el 2005. La otra área que para nosotros es bien importante es la jerarquización de la formación en educación, ¿verdad? Que, bueno, el rol de los docentes en el Uruguay capaz que no tienen el lugar que debería tener como sociedad. Me parece que es un debate que nos tendríamos que plantear. Están ahí, en la trinchera. Yo creo que no hay quien discuta que hoy la educación es uno de nuestros grandes problemas, nuestros grandes desafíos. A cualquiera se nos estruja cuando vemos las estadísticas de dónde y cómo hemos ido cayendo. Y bueno, el fortalecimiento de la formación es otra de las áreas en donde nosotros creemos que hay que apostar fuerte. Cuando se habla de esta individualización de la formación y esto de apuntar a centros que en determinados contextos tengan propuestas más específicas, los sindicatos han sido críticos en estos últimos días en un discurso que resumido en pocas palabras es ¿a esos niños pobres les van a enseñar menos? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es todo lo contrario y acá pasa por justamente entender las diferencias de los contextos, ¿verdad? Y me parece que lo más valioso acá es ir a recorrer y ver los abordajes de estos liceos. Muchos de estos niños llegan en condiciones, ya sabemos hoy que en la primera infancia se nos va la vida, ¿verdad? Sabemos que hay un montón de investigaciones que muestran lo que sucede a nivel del cerebro en esos primeros tres años y esos primeros tres años de vida que son decisivos. Entonces, no llega igual un niño en Casavalle que un niño en Corazón de Pocitos, por ejemplo. Y eso va a precisar parecido a lo que sucede con discapacidad. Hay un montón de cuestiones que precisan un abordaje específico y que precisan un apoyo específico y eso se logra si tenemos más tiempo dedicado, ¿verdad? Y también creo que tiene que ver siendo un poco más a tu pregunta más amplia a cuáles son los incentivos que les damos nosotros a los docentes. ¿Tiene sentido que la única variable que nosotros ponderamos sea el tiempo que está, que estuvo en eso? La antigüedad. Exacto. ¿Tiene sentido que sea eso? ¿Cómo? ¿No nos queremos empezar a pensar que capaz que está bueno ver qué sucede dentro del aula, premiarlo, que el docente ese que tiene la camiseta puesta y realmente va mucho más allá de sus funciones? ¿Esto de vuelta en discapacidad? Y lo mismo sucede, hay realidades como muy disímiles en el White Day. De la misma manera que tenemos escuelas con indicadores que pueden estar a nivel de Finlandia y otros a nivel de Ghana, bueno, lo mismo sucede en el abordaje de las diferencias. Carmen Sanguinetti, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales, al regreso vamos a recibir al fiscal de la Nación, Jorge Díaz, hace unas semanas se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou, abordaron algunos detalles del proyecto de ley de urgente consideración y vamos a estar a la próxima.